Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver no una, ni dos, sino cinco formas de samplear en Logic. Diferentes herramientas que sirven para diferentes propósitos, pero vamos a ver desde mi perspectiva cuáles son los más útiles y cuáles son sus ventajas y desventajas. Así que vamos a empezar. Antes que nada les recuerdo que pueden suscribirse al canal para tener todas las novedades de videos, música, etc. Les recuerdo también que tenemos ya en el canal un video de sampleo, lo pueden ver acá en la tarjeta. Pero desde ese momento a esta parte la verdad que se han agregado muchas herramientas y quiero repasarlas todas para saber en qué situación y de qué forma utilizarlas para samplear. En el puesto número 5 tenemos el Ultrabit. Esta es una herramienta muy subvaluada de Logic y por una buena razón. La interfaz es realmente muy complicada, muy difícil de entender. Les soy sincero, hay cosas que todavía no termino de comprender cómo se rutean, pero no le impide ser una herramienta muy útil y que se puede usar de varias formas. En principio lo que tenemos es la posibilidad de arrojar samples de forma relativamente fácil a cada una de las notas como un sampler tradicional. Y después podemos modificar estos samples con todas las herramientas de síntesis y de procesamiento que tiene. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a comenzar cargando un kick. Acá tenemos un pequeño teclado que nos muestra las notas que van a estar asignadas y el Ultrabit empieza en la octava 1, o sea que esto va a ser el Do 1. Entonces vamos a cargar algún kick en esta zona, que es la zona del oscilador 2, donde tenemos la opción de sampleo. Cuando lo cargamos automáticamente se va a poner en sample. Como vemos sigue sonando esta señal sinusoidal que tiene por defecto. ¿Y por qué? Porque no está prendido el oscilador. Esto también es parte de las dificultades y la complejidad de la interfaz que tiene. Pero bueno, vamos a prenderlo y ahí en ese momento vamos a poder escucharlo. La sinusoide sigue sonando. Entonces nosotros no queremos, queremos escuchar solamente nuestra sample. Y tenemos que apagar el oscilador 1, que es la que la está generando, para poder escuchar solo la sample. De esa forma podemos organizarlo. Y podemos modificar también el pitch. Cosa que también es muy útil. Y lo más interesante también de todo es que podemos afectar fácilmente la envolvente. Vamos a centrarnos en la envolvente 4, que es por defecto la envolvente de volumen. Y como ven, podemos modificar el ataque. El release. Y todo tipo de característica sonora. También podemos afectar el volumen y el rango de velocities que va a tener el volumen. De una forma relativamente fácil también. Así que simplemente voy a cargar algunos samples más y vamos a ver otra funcionalidad muy interesante. Vamos a cargar un snare en el re. Prendemos y apagamos. Un hi-hat en el mi. Prendemos y apagamos. Y un open hi-hat en el fa. Siempre podemos cambiar el nombre de cada una de las samples. Como vemos podemos grabar fácilmente un patrón. O podemos hacer algo más interesante todavía que es activar el secuenciador. Que va a generar sobre las samples que nosotros decíamos un patrón semi-automático. Vamos a activarlo y vamos a apretar full view. Y acá vamos a poder dibujar como un step sequencer cualquier patrón que necesitemos. Por ejemplo en este caso son solamente cuatro pulsos. Lo escuchamos haciendo play. Y fácilmente si necesitamos tirar este patrón a nuestro proyecto. Podemos agarrar este botoncito de acá. Y ahí queda la región MIDI generada. Como ven ahora está apagado el secuenciador. Y lo que está sonando es lo que tengo acá en el piano roll. Así que es una opción muy interesante para generar patrones. Pero ahora vamos a ir a nuestro puesto número cuatro. Que en este caso es el flex. Y ustedes me dirán el flex sirve para sincronizar en elementos rítmicos al proyecto. O para modificar las notas de alguna melodía con el flex pitch. Y bueno es que eso es parte de algún tipo de proceso de sampleo. Y la verdad que para algunos casos es muy útil y vamos a ver cómo utilizarlo. Vamos a empezar por agarrar una sample. Yo acá tengo unos stems de 24K Magic de Bruno Mars. Con los instrumentos diferenciados como la voz por ejemplo. Vamos a cortar la primera parte que no es tan rítmica. Y vamos a escuchar qué es lo que tenemos. Bueno como ven tenemos la voz sola. Y lo que yo necesito hacer es comenzar a samplearla. Para esto primero necesito algo muy básico. Que es poder ponerla en el tempo de mi proyecto. Y esto lo vamos a hacer con una de las variantes del flex. Ya que usa el mismo algoritmo digamos. Que es el smart tempo. Así que vamos a cliquear dos veces. Y vamos a activar en estas pestañas. No en track que es la edición por defecto. Sino en smart tempo. Y acá vamos a ver que automáticamente detecta el tempo que está asociado con la región de audio que importamos. Que obviamente no tiene nada que ver con el proyecto nuestro. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que aplique el tiempo de nuestro proyecto. El tempo a la región y que seleccione el downbeat. O sea el primer pulso de la región. Entonces ahora esto en teoría debería estar sincronizado con nuestro proyecto. Y obviamente como yo tengo un tempo de 140. Se debe escuchar a Bruno cantando mucho más rápido de lo que debería. Vamos a ver si esto está bien sincronizado. Y vamos a ir analizando todas las secciones que necesitemos. Puede ser que esté perfectamente sincronizado. Pero los lugares están corridos. Y puede que necesitemos cortar por ejemplo cada sección. Y correr un poco para la izquierda o para la derecha. La posición rítmica de las frases. Pero en realidad todo va a estar bien sincronizado en sentido relativo al tempo. Como ven acá los acentos están corridos. Entonces vamos a tener que buscar cuál es la posición real. Para esto podemos hacer un nudge en división. Para asegurarnos que estamos corriendo figuras sincronizadas. De esta forma. Y probar. Un poco menos. Bueno como vemos ahí claramente está bien sincronizado. Una vez que tenemos esto vamos a ir a el flex real. Y vamos a activarlo. Una vez que tenemos activado el flex vamos a poder hacer clic secundario en el editor. Y vamos a poder decirle que nos genere un slice en los flex markers que tengamos marcados. Que podemos marcar manualmente. O también podemos partirlos por todos los transient que vean. Y de esta forma podemos hacer cosas muy locas ya con esto todo totalmente sincronizado. Vamos a borrar todo lo demás. Y podemos por ejemplo tratar cada una como una nota diferenciada. A la cual podemos por ejemplo trasponer. O podemos mover. También las recomiendo con el nudge. Y podemos hacer todo tipo de cosas extrañas con esto. Y también modificarlo obviamente con el flex pitch. Para hacer todo tipo de melodías o modificaciones de las notas que necesitemos. E incluso podemos cuantizarlos a una escala específica. Que no tiene por qué ser la escala original de la canción. Así que esta es una gran forma también para samplear. Vamos al puesto número 3. Y en este caso tenemos al drum machine designer. Herramienta que por lo general está asociada con los presets de Logic. Cuando por ejemplo generamos algún tipo de batería electrónica. Nos carga este tipo de interfaz. Que a simple vista no parece ser tan práctica. Ya que viene con instrumentos cargados que no podemos modificar. Pero esto en realidad no es así. Ya que de la misma forma que hicimos con el ultra beat. Podemos arrojar los sonidos de forma muy práctica. A las celdas como por ejemplo en el battery. Vamos a probar. Vamos a agregar nuestro kick. Un snare rim. Y un efecto de sonido en el fa. Lo que es muy práctico es que acá abajo también nos dice. Qué nota es la que está siendo asociada a la sample. Y lo más interesante de todo para mí. Es que podemos modificar cada parámetro. De forma independiente y muy visual con los potes que tenemos acá. Podemos cambiar el ataque. Podemos también modificar el decay. Afinación fina. Y además podemos hacer algunos efectos globales para todo. Con esta parte que tenemos a la derecha. Y obviamente una vez hecho esto. Esto es una batería totalmente customizada por nosotros. Al que después le podemos aplicar cualquier tipo de información que grabemos. O información sacada de un drummer. O lo que necesitemos. Esto en realidad no le digan a nadie. Pero también es un ultra beat escondido. Por si no lo sabían. Pero bueno. El formato que aplica el Logic. Es por medio del sampler. En el primer track de el canal auxiliar que genera. Pero es como si fuera de alguna forma un upgrade. Especialmente para paliar un poco la poca practicidad que tiene el ultra beat. Así que ahora vamos al puesto número 2. Y acá volvemos a encontrar nuestro famoso EX-S24. Que sigue siendo una gran herramienta de sample. Sobre todo por su capacidad de samplear automáticamente cualquier región que estemos chopeando. Si por ejemplo volvemos a nuestro track de Bruno Mars. Vamos a poder cortar cualquier elemento que necesitemos. Y simplemente seleccionando y convirtiendo a nuevo sampler track o control E. Le decimos que genere notas por medio de las regiones que cortamos. O incluso también por los transientes. Y automáticamente tenemos un instrumento sampleado de la voz de Bruno Mars. O de lo que sea. Y que también podemos editar y pichear automáticamente. Pero de una forma no tan simple y práctica como nuestro puesto número 1. Que es, aunque no se lo esperaban, el Alchemy. Que todos asociamos con un sintetizador y no tanto con un sampler. Pero en realidad, además de ser un sintetizador muy completo. Tiene unas capacidades de sampleo realmente muy muy interesantes. Que si bien en principio no son tan simples de generar como el XS24. Una vez que ya tenemos cargados los samples de la forma que necesitamos. Nos da una infinidad de posibilidades para el procesamiento de esas samples. Así que vamos a ver cómo hacerlo. En principio lo que necesitamos es salir del área de presets o browse. Irnos a advance. Y desactivar todos los sources menos 1. Para que lo único que suene sea el primer oscilador de nuestro sampleo. En vez de generar una señal de sierra, como tenemos acá. Vamos a decirle que importe un audio. Y yo acá tengo algunos sonidos de campanas tubulares. Que tienen diferentes notas. Vamos a cargar un DO4. Un RE4. Un SOL sostenido 3. Y un FA5. Notas bien diferenciadas. Y vamos a tirarlas todas adentro de esta drop zone. Y una vez que tenemos la totalidad de las samples que necesitamos. El Alchemy va a diagramarlas en el teclado de la forma que necesitemos. Esto lo vamos a hacer con el mapping. Que podemos utilizarlo como pitch o como drum. Para que las samples se asocien a una sola tecla. Vamos a utilizar el mapeo de drum. Y lo interesante es que podemos generar diferentes tipos de análisis. De la señal como aditivo, espectral, granular, sampler. Vamos a dejar espectral. Y vamos a decir que importe. Una vez que lo haya importado vamos a venir acá al primer source. Que es el A. Que es donde tenemos cargadas las samples. Y vamos a editarlos. Y como vemos nos asignó a cada una de las notas a partir del DO1. Cada sample. Pero lo más interesante de esto es que podemos de una forma muy simple. Seleccionar el comienzo de la sample. El final. Como también vimos que se puede hacer en otros samples externos como el battery. Podemos generar un modo de loop para que la nota se sostenga constantemente más allá de la duración. Podemos modificar obviamente la afinación. Y podemos venir acá a estas pestañas y generar procesos de síntesis aditiva. Por ejemplo, de volumen, afinación, paneo. Y también análisis espectrales. Que también nos permiten hacer cosas bastante locas. Lo que realmente es muy interesante y muy complejo para jugar. Para los que les interese el diseño sonoro y todo este tipo de cosas. Y hasta podemos crear sonidos a partir de imágenes específicas. Que en algún otro video mostraré cómo hacer. Fíjense después de este procesamiento cómo cambió el análisis de la señal normal. Y ahora vamos a ver la otra forma de sample que tiene. Que es el formato de pitch. Vamos a decir de nuevo que importe audio. Y acá ya me selecciona la carpeta de lo que cargué previamente. Vamos a seleccionar un par de notas. Como vemos, si activamos o desactivamos la preview las podemos escuchar. Y cuando las cargamos le ponemos pitch e importar. Volvemos a edit. Y acá vemos que automáticamente pitchó cada una de las samples a una zona de lo que le pareció. Que podemos estirar y modificar. Y ya tenemos todo el rango del teclado pitcheado con estas tres samples. También podemos hacer un esquema de layers por medio de las velocities. Si lo necesitamos. Y de forma muy simple. Modificar cuál es la sample que va a sonar dependiendo de la velocity con la cual yo toque. Así que claramente el ganador es el alchemy. Estoy seguro que no se lo esperaban. Pero bueno, espero que esto les haya gustado. Recuerden suscribirse, ponerle un me gusta. Y también les recuerdo que seguimos con las clases de producción musical para creadores musicales. Así que pueden contactarme por todos los medios que ven en la descripción. Y bueno, nos estamos viendo para más tutoriales y más música. Les mando un saludo. Les mando un saludo.